Hola a todos, espero que estén muy bien. A veces conocemos personas a las que les pasa de todo y como que decimos, pero es que se estaba recuperando de esto y le pasó esto u otro. Bueno, lo cierto es que esas personas desarrollan una personalidad increíble para poder afrontar esas situaciones difíciles y seguir adelante. Entonces, siempre como que tienen claro que a pesar de los golpes durísimos, pues se levantan y siguen, que a pesar de haber sufrido como traiciones por parte de alguien o algo así, pues igual es importante volver a confiar. Bueno, mil cosas de las que podemos aprender todos. Y también desarrollan una habilidad para encontrar la forma de protegerse y como de salir adelante frente a esas situaciones complicadas. Este cuento de hoy nos habla de algo similar. Espero que les guste. Se llama La mala suerte de pesca frito. En aquella tienda de animales, la mala suerte tenía un nombre, pesca frito. Un pequeño pez famoso porque nunca estaba en el acuario adecuado. Cada vez que tocaba reordenar los tanques, pesca frito acababa por error o descuido en el más peligroso para él. Desde otros tanques tranquilos y seguros, sus primos y hermanos veían divertidos sus desesperadas carreras por evitar ser la merienda de algún grandulón. A pesar de su increíble mala suerte, pesca frito no se desanimaba y en cada carrera ponía todo su empeño en librarse de nuevo, aunque sintiera el dolor de alguno que otro mordisco en sus aletas o el cansancio de nadar entre plantas y rocas a cualquier hora del día o de la noche. Así fue sobreviviendo pesca frito mala suerte, como todos les llamaban, hasta que un día de reorganización en los acuarios, pesca frito por fin acabó compartiendo tanque con todos sus primos y hermanos. Pero mientras se juntaban a su alrededor para conocer sus desventuras, un cuidador despistado echó en ese mismo tanque al más grande, hambriento y peligroso de los peces de la tienda. Fueron solo unos minutos, pero el enorme pez no necesitó más para acabar con todos los pececillos, excepto pesca frito, que acostumbrado a huir de muchos peces a la vez, no tuvo problemas en escapar de uno solo. Poco después entró en la tienda un gran experto en acuarios, y al ver a pesca frito vivo en el mismo tanque que el pez grande, no se lo podía creer. Estuvo horas en la tienda observándolo, viendo escapar una y otra vez con su nadar lleno de giros y piruetas y su increíble capacidad para esconderse. No tenía dudas, era un pez único en el mundo, y el experto lo llevó consigo para ser la estrella de todas sus colecciones y acuarios. Y allí, pesca frito, vivió feliz con todo tipo de atenciones y cuidados, pensando lo buena que había sido para él su famosísima mala suerte. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.